Estamos desde Guatemala, Pachichilla, desde que vamos a empezar a correr con Shin Fujiyama. Hay mucha gente tomándose fotos con Shin Fujiyama. Les comentamos de que está saliendo la cadera acá, de lo que es, acá en lo que es Pachichilla. Nosotros llevándole, como siempre, en vivo y en directo, de lo que está suscitando acá en el área. Mi gente, hoy es el día 89, de reto a 3.000 kilómetros. Estoy saliendo de la ciudad de Pachichilla. Hoy vamos a pasar Chimaltenango y Antigua. Atravesar estas dos ciudades para terminar en la Mega Paca de Andalucía. Llegando con mis amigos del patrocinador Agua Premium. Vamos con todos, 44 kilómetros más para el día de hoy. ¡Vamos! Este gran reto que se viene acá en Honduras. Comisión México en Vista de Honduras. Estamos juntos haciendo un tiempo a un lado. Y pasos que viene de la boca apoyándose el modelo perfecto. El gente que está apoyando a nosotros. ¡Vamos! 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 Compartan, compartan la publicación. ¡Vamos! 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 Nos preguntan si va a entrar a Chimaltenango. ¿Va a ingresar al parque de Chimaltenango? Sí, va a ingresar al parque de Chimaltenango. Vamos, gu- powers! Gu- a ingresar al parque de Chimaltenango. ¡Vamos! 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 Gu- a ingresar al parque de Chimaltenango. agarra la ruta interamericana la ruta interamericana la ruta interamericana y le hacen el acompañamiento también a lo que es Shin en esta caminata que él realiza por supuesto Guatemala presente Guatemala dice sí Guatemala dice me uno, me apoyo y así es como nosotros le damos también cobertura bueno es así entonces como Shin Fujiyama hace ya su ingreso a tierras chimaltecas en estos momentos ya por el kilómetro 56 de la ruta interamericana saludos entonces para cada uno de ustedes recuerde que el propósito es construir mil escuelas en lo que es el país de Honduras así es como Shin Fujiyama recibe es recibido por los chimaltecos saludos entonces para cada uno de ustedes y gracias gracias, gracias por estar ahí pendientes a la información que les llevamos en Flash Informativo compartan la información, los diferentes medios enlazados gracias a esta noble causa de Shin Fujiyama un hombre que de verdad está haciendo historia a nivel mundial es histórico, es histórico lo que hoy precisamente se vive estamos entonces ingresando a lo que es Chimaltenango gracias a cada uno esto es histórico esto está haciendo historia a nivel mundial el recorrido de Shin Fujiyama recorriendo desde frontera de México con un recorrido de 3000 son 3000 kilómetros los que él estará recorriendo acá hace el saludo respectivo a lo que es el Colegio Bless así recibe el Colegio Bless a lo que es Shin Fujiyama el saludo respectivo en su pasada el Colegio Bless Vemos las escuelas, colegios, que de esta manera realizan lo que es el saludo respectivo hacia lo que es Shin Fujiyam. Son tres minutos los que les hará ingreso a la plaza Sivica de Chimaltenango, según ya la información que se tiene a este momento. ¡Chiquito Chin! ¡Te ama, te quiere! Bueno, son hondureños, son hondureños, hondureños que se hacen presente, que reciben en Chimaltenango. En Chimaltenango recibimos. Es una emoción, nosotros tenemos que ponerlo en toda la arena y creemos que en Honduras, Shin Fujiyama va a ser recibido a lo máximo, a lo mayor. ¡Todo por la noble causa! ¡Vamos a la antorcha! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está Rudy muy bien, haciendo historia también en lo que es el ingreso de Shin, acá en Chimaltenango! ¡Ahí es Chimaltenango! ¡Se une también como lo hace con las antorchas! Así es, de Santa Isabel hoy se une también al recorrido de Rudy de Santa Isabel. ¡Aaah! 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 Bueno, de esta manera son cientos, cientos de chimaltecos que se unen precisamente a lo que es esta noble causa de Shin Fujiyama en su ingreso a lo que es Chimaltenango. Saludos cordiales para cada uno de ustedes, acá continuamos con esto alegórico, histórico, precisamente en el departamento de Chimaltenango. Hoy viene haciendo historia en el recorrido de 3.000 kilómetros que realiza desde fronteras mexicanas hasta lo que es el país de Honduras. Es una alegría, es historia el ingreso de Shin Fujiyama. ¡Aaah! De Chimaltenango. ¡Aaah! 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 Haciendo historia en Chimaltenango. ¡Aaah! 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 En estos momentos! Sí. Acá es ya la Corporación Municipal que le da la bienvenida en estos momentos a lo que es Shin Fujiyama. Muchas gracias y especialmente darle la bienvenida aquí a una persona que realmente está demostrando el amor por su pueblo y por su parte, por el mundo, por el mundo, por el corazón. Y que agradecemos de todo el corazón. Nosotros de la pueblo de Chimaltenango, bienvenido sea. Y la presencia se venga y cuando venga más despacio, pues aquí nos quedamos siempre. Es una canción para ustedes. Es una canción para ustedes. Es una canción para ustedes, por mi hermano. Es una canción para ustedes. ¡Vámonos, vamos Paturo! Desde el amor de la ciudad, pienso en ti aquí en la oscuridad, como cuando marcas sin querer, vuelvo antes que puedas contestar, tal vez, tal vez, nunca más nos vamos a encontrar, tal vez. nos vamos ¿dónde está Chubatulosa? muchas gracias a todos a la alcalde todos de la ciudad por recibirnos ahorita vamos rumbo Antigua vamos gracias muy amable dos palabras queremos dar un aporte económico para las escuelas vamos saliendo vamos saliendo cuidado con el cárcel cuidado bueno de esa manera es entonces como Shin Fujiyama ha realizado precisamente el ingreso hacia lo que es la municipalidad de Chivaltenango recuerde que son mil escuelas el objetivo de lo que Shin Fujiyama realiza precisamente para poder alcanzar el objetivo histórico histórico en el país de Guatemala cientos de chimatecos cientos de chimatecos se unen a lo que es por supuesto el recorrido de Edgar de Shin Fujiyama agua premium son los patrocinadores oficiales de lo que es Shin Fujiyama en este recorrido que realizan precisamente en su paso por la cabecera departamental de Chivaltenango bueno en estos momentos creo yo que Shin Fujiyama pues tuvo un un doblón en lo que es el tobío le ha golpeado el tobío es mucha la gente que de esta manera realizará su recorrido por toda la ruta interamericana seguirá el recorrido por la ruta interamericana es Chivaltenango en el paso a desnivel saludos para cada uno de ustedes amigos seguidores Shin Fujiyama en estos momentos saludando a toda la población chimalteca hasta San Miguel el Tejar la PMT y la PM de Chimaltenango estarán dándole acompañamiento a Shin Fujiyama que la calle bota fuego 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 su recorrido en cómo él ha venido realizando precisamente esta carrera de el reto 3000 kilómetros y hoy precisamente acá en la cabecera departamental de Chimaltenango école 240 ¡suh! 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 agradeciendo agradeciendo a cada uno de todos ustedes ¡Gracias!